O un tema de cara a las elecciones, también puede ser, ¿no? Exacto, totalmente. Vamos con la segunda pregunta. El diputado Bernis va a sacar ahora sí el tema sobre el cual va a exponer. Dale. Vamos con la pregunta, diputado Bernis. Narcotráfico y contrabando en la frontera norte-argentina. ¿Control de foto o trabajo concreto? ¿Es un control para la foto o hay un trabajo concreto? Trabajo concreto. Inclusive, la semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el gobierno de Salta, Urtubey, fueron a la frontera en la provincia de Salta. Lo mismo pasa en la provincia de Jujuy. Y creo que una de las políticas de Estado fundamental es el control del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra también el menudeo. Aquí en la provincia de Jujuy hemos sancionado una ley provincial, también para que la justicia de la provincia de Jujuy pueda ejercer o juzgar realmente y controlar el tema del marco del narcomenudeo. Es decir, es un tema central de nuestro gobierno, la lucha contra el narcotráfico, y en ese marco creo que lo estamos realizando, tanto los gobiernos de la nación como los gobiernos de la provincia. Y es un tema que la sociedad lo está viendo. Ha aumentado el control en la frontera, si bien es cierto hay que mejorar mucho todavía, han aumentado y se ha detectado el contrabando de drogas, se ha triplicado de acuerdo a los últimos años. Es decir que realmente hay una política de Estado bastante fuerte que la estamos desarrollando y la estamos controlando conjuntamente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Perfecto. Me llama la atención que el diputado Bernix mencionó, esto ya es una reflexión propia, la visita de la ministra Bullrich con el gobernador Urtubey fue duro usted con el gobernador Urtubey. ¿Leí dos o tres declaraciones suyas? Bernix, Morales marca la agenda de la región, Urtubey perdió toda la iniciativa. Dura declaración y después Urtubey no hizo nada por el tren Perico-Güemes. Pero por supuesto hay cosas que se pueden... Miren, podemos pertenecer a partidos políticos distintos, pero hay cosas que se pueden estar de acuerdo y cosas que se pueden estar en desacuerdo. Nos pareció humano a nosotros que el gobernador Urtubey venga a la provincia de Jujuy a hacer un anuncio sobre el tema del tren, que es un programa que tenemos ya del gobierno, pero estamos de acuerdo con que acompañe a la ministra de Seguridad de la Nación a controlar el tema del narcotráfico fundamentalmente y de todas las zonas fronteras de la República Argentina. Me llamó la atención. Leí la declaración. Bueno, vamos con la primera pregunta sobre este tema. ¿Narcotráfico y contrabando en la frontera norte de Argentina? ¿Control para la foto o trabajo concreto? Tiene 30 segundos, diputado. Sí, para preguntarle al presidente de la bancada oficialista del gobierno que si no entiende que la política llevada adelante o que pretenden llevar adelante con la plantación de marihuana en la provincia de Jujuy no atenta contra esta política pública, contra el narcotráfico. Bueno, un minuto para responder, ¿no? Exacto, un minuto para responder a partir de ahora, diputado Bernice. Para nada, para nada, pero para nada. El tema del cannabis que es la plantación que se va a realizar en Perico. Primero que hay una gran mentira. Que se habla, que se utiliza toda la finca El Pongo como 12.000 hectáreas. Solamente la ley que hemos aprobado en la legislatura, lo saben bien los diputados porque han participado en el debate, autoriza a la provincia a plantar solamente 30 hectáreas en la finca El Pongo, de las cuales se van a comenzar con 8 hectáreas. Y esto va a producir el tema del aceite, el cannabis, que luego va a ser desarrollado en la zona franca de Perico, en la zona industrial, para su exportación. Como todos saben, la zona franca, en la parte industrial, todo lo que se produce adentro es para exportación. Y viene esto a solucionar un problema medicinal. Es decir, el tema del cannabis es un proyecto muy importante porque muchos sectores de la sociedad necesitan esta medicación, sobre todo muchas enfermedades graves como el tema del cáncer. También se usa para otras cuestiones. En Estados Unidos hay un informe que se usa no solamente para uso medicinal, sino para uso facial. Es decir, en el mundo entero el tema del cannabis se está desarrollando. Es decir, que es una medida de gobierno muy importante. Diputado Vilca. Sí, nosotros acordamos de que es un avance en la ciencia el tema de la cannabis medicinal. Ahora, no entendemos por qué tiene que estar manejado por empresas multinacionales cuando en realidad eso podría ser un gran avance para la ciencia y la medicina y sobre todo abaratar costos para que sea accesible a todo el pueblo. ¿Por qué tiene que estar en manos de las multinacionales? A ver, vamos a permitirle. Un minuto para que responde el diputado. Pero no está en manos de las multinacionales. Siempre creo que el mismo... El Estado, se creó la empresa del Estado, Canava Sociedad del Estado. Es decir, por ley también hemos debatido en la legislatura. Y ahí la empresa jujeña se asocia con otras empresas para la producción y para la industrialización, para darle valor agregado. Es decir, no entra el discurso de las multinacionales, no entra en este tema porque yo creo que realmente hay que apuntar y ver en lo positivo que esto va a generar trabajo. Inclusive mucha gente que está mal informada ahora se va a dar cuenta con el tiempo que esto va a generar trabajo, que es una cosa buena para la provincia de Jujuy, que va a generar recursos inclusive económicos y que va a significar inclusive para diversificar la producción de tabaco o de otras cuestiones que hay en la zona. Y es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la provincia. Y lo va a manejar la provincia de Jujuy, tal vez asociada con otras empresas. Vivimos en la República Argentina, donde hay una gran crisis económica, donde el Estado no puede afrontar todo. Por eso el asociamiento con otras empresas, pero lo maneja el Estado. Bueno, recuerde, el diputado Vilca y el diputado Cardoso tienen su comodín, lo pueden hacer uso, preguntarle a quien quieran en cualquier momento. Me sorprende cómo empezó la pregunta de narcotráfico y contrabando en la frontera norte de Argentina, control para la foto o trabajo concreto, y terminamos hablando de esto, del cannabis, el cannabis medicinal. Vamos con el diputado Cardoso. Bien, le vamos a permitir al diputado Cardoso, si no... La tribuna sigue, me imagino que tiene... Tienen ganas de preguntar algo, ¿no? Sí, mueven la cabeza. No tienen micrófono, por eso no pueden preguntar todavía. Ya van a preguntar. Pregunta para el diputado Cardoso, que podrá responder en dos minutos. Y está relacionado con este tema que dejamos recién. Esto es el azar, porque después vamos a abrir todas las preguntas para que las vean. Pero, mirá lo que tocó. Dale. Canabis medicinal. Léela, porque ya no la lo he visto. Es, cannabis medicinal apuesta al desarrollo económico o emprendimiento de alto riesgo social. La dejamos afuera. Empieza dos minutos. Si quieren, hablamos del mismo tema, digamos. Tengo algo... Usted, si quieren, no sé. Si ustedes quieren cambiar el tema, quieren hablar de este tema, o quieren cambiar el tema, se ponen de acuerdo entre los tres. Yo no tengo problema. O diga. Yo no tengo problema de tratar el tema, digamos. Hasta ahora solo puede preguntar. Bueno, usted quiere tratar este tema, entonces. Sí, sí. Perfecto. El tema que le tocó. Perfecto. Líga. Nosotros... Vamos a leerlo de nuevo, porque nos entretuvimos. A ver. Atención. ¿Cuál es la pregunta? El tema sobre el que tiene dos minutos para exponer el diputado Cardoso, y 30 segundos para repreguntar cada uno de los otros dos diputados. ¿Cannabis medicinal apuesta al desarrollo económico o emprendimiento de alto riesgo? Social. De alto riesgo social. Bueno, nosotros primero, contextualizando la provincia de Jujuy, somos una provincia limítrofe, como decía la pregunta anterior, y como provincia limítrofe con el norte, sobre todo del país, tenemos un gran problema de narcotráfico. No es de ahora, viene de hace muchos años, y muy difícil de combatir por la geografía de nuestra provincia. Si a eso el Estado le suma una plantación de 30 hectáreas de marihuana en la provincia, que no ha sido planteado como un tema científico, sino que ha sido planteado, como bien dice la actual pregunta, como un tema comercial, nosotros creemos que corremos serios riesgos en la provincia de Jujuy con esa plantación de marihuana, porque entendemos que más allá de lo científico, más allá de la producción para investigación del cannabis medicinal, acá claramente el oficialismo ha planteado un negocio. Un negocio. Es decir, no solamente estudiar el tema del cannabis medicinal, sino que lo que ha planteado es la producción, la exportación, incluso en este caso de la marihuana o sus derivados. Nosotros creemos que en la provincia de Jujuy no se pueden controlar los vendedores ambulantes, por ejemplo, no se puede controlar, o cuesta mucho controlar mucho esfuerzo del Estado en controlar el comercio informal. No me quiero imaginar el Estado controlando 30 hectáreas de marihuana. Digamos, sinceramente creo que es muy preocupante como sociedad que el Estado esté encabezando semejante proyecto. Clarísimo. Me imagino, yo lo veía el diputado Berni cuando hablaba el diputado Cardoso, me olvida así, esto de tener un debate con estas reglas así tan claras, todo tiene ganas, pero va a tener un cierre el diputado, todos los diputados van a tener un cierre, y bueno, de ahí podrá decir lo que quiera decir el diputado. Pero ahora tiene que preguntar, pregunta primero el diputado Vilca. Vilca, 30 segundos para la pregunta. Sí, el Frente de Izquierda está a favor del desarrollo de la ciencia y la técnica, y sobre todo en lo que respecta a la medicina, lo que sí estamos en contra es que esto siempre esté al servicio de los negocios privados. En eso creo que no hay ninguna duda, y es eso lo que habíamos preguntado hace rato al diputado Berni. Sin embargo, nos preocupa, digamos, de que el PJ por lo menos no plantee un desarrollo, a una necesidad actual que tienen muchas familias con niños que tienen esta enfermedad. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo que plantearemos? No, nosotros lo que hemos planteado no estamos en contra de la investigación y el desarrollo del cannabis medicinal. Eso que quede claro, estamos a favor de que se investigue, como dice la ley nacional, se tiene que investigar con el CONICET, con el Ministerio de Salud de la Nación, pero siempre con fines científicos, no con fines comerciales. Lo que nos preocupa a nosotros no es el estudio del cannabis. Lo que nos preocupa a nosotros es una plantación de 30 hectáreas de marihuana en la provincia de Jujuy, donde no se puede controlar el comercio informal y donde en todos los barrios, porque esto ya es transversal a todos los barrios, tenemos jóvenes con graves problemas de adicción. Creemos que es muy delicado, ha sido muy peligrosa esta política del gobierno llevada adelante de esta forma, ¿no? Comercial, asilo abierto, por así decir, 30 hectáreas en la provincia de Jujuy. Bueno, ahora se viene la pregunta en 30 segundos del diputado Berni, que me parece que quiere 30 minutos, no 30 segundos, no, se ha gastado su comodidad. Tiene, sí, sí, no va a pedir su comodidad. No, solamente un... 30 segundos, diputado. Porque el diputado Cardoso debatió la ley, que es la ley 6012, donde el título de ley dice de investigación científica y uso medicinal y terapéutico del cannabis. La ley lo afirma. Es decir, ¿por qué se plantea que, o se quiere confundir que es un negocio, cuando es para investigación científica y uso medicinal y terapéutico del cannabis? Y aparte tiene la autorización de Gendarmería, de la ANMAT, de todos los organismos nacionales que son necesarios. Y que tampoco van a ser las 30 hectáreas cero cubiertos. Empieza con 8 o 10 hectáreas como piloto, con Invernadero en algunos casos. Diputado. Bueno, claramente el gobernador en distintos discursos que ha dado ha planteado esto como parte del cambio de la matriz productiva de Jujuy. De hecho, han hecho una reunión. Entiendo que Gastón Morales, quien está al frente de la sociedad que va a llevar adelante esto, con productores tabacaleros para comentarles de los beneficios que tiene el cambio de la matriz de pasar del tabaco a la marihuana. Nos parece sumamente riesgoso, peligroso. Insisto, no estamos en contra de la investigación, sino lo que nos parece muy peligroso en una provincia como la nuestra, donde existe todo este panorama que estaba describiendo antes. Bueno, ahí está. Expusieron sobre los temas que sacaron, las preguntas que estaban ahí, quedaron... Cuando volvamos en la pausa la vamos a leer. ¿Quieres que ve? Cuando volvamos en la pausa la vamos a leer. Y cuando volvamos en la pausa ¿qué vamos a tener? Las preguntas acá de la tribuna, que ya tiene ganas de hacer preguntas, pero... Yo noté un clima distinto como vinieron las diputadas, ¿no? ¿Y ahora qué notaste? Estoy así como... No tomás así, un poco más de tensión, no sé. Pero vamos a ver, vamos a ver. Cuando volvamos en la pausa seguimos con más Jujú, investiga el debate, vienen las preguntas de la tribuna, vienen las preguntas de las redes sociales. ¿A qué número, Clau? Vienen las preguntas. A ver, al 3-885-037-347, número al que pueden enviar la pregunta que quieren hacer esta noche, o número al que pueden enviar Quiero Debatir si quieren formar parte del próximo Jujuy investiga el debate. Lo que sí voy viendo hasta acá, que se responden claramente lo que les tocó, el tema que le preguntaron, lo que... ¿Te puede gustar o no la respuesta que dieron? Pero se respondieron los temas, no se evadieron las preguntas, y eso es muy positivo. Y se respetaron los tiempos, se respetaron las intervenciones de los otros. A dos diputados les queda aún el comodín, pueden preguntar, hasta que se haga el cierre, pueden preguntar. Un diputado ya se gastó su comodín, el diputado Bernix, y encima todavía faltan las preguntas de la gente. Cuando volvemos, más El Debate.